Habitantes de Mariano Escobedo, apoyados por oficiales de la Policía Municipal, lograron la detención de un sujeto que presumiblemente se encontraba robando en un domicilio de la Unidad Habitacional Puerta del Sol. Concernación entre la población de Jaltipan provocó el fallecimiento de una menor de apenas ocho años de edad, luego de sufrir una intoxicación presuntamente por comer un producto caduco el pasado domingo en un convivio familiar. Tres presuntos integrantes de la delincuencia organizada quedaron grabados en video justo en los momentos que llegaron a un establecimiento a realizar el cobro de piso. Una impresionante explosión rompió la calma durante el atardecer de este martes, luego de que se diera en el interior de una vivienda ubicada en calles del fraccionamiento hípico, donde por fortuna no hubo personas heridas de gravedad ni tampoco fallecidas. En el sur de Veracruz fueron asegurados 44 migrantes durante un operativo realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional. Por el delito de narcomenudeo, fueron vinculados a proceso un hombre y una mujer, quienes fueron detenidos en una persecución en la colonia Rancho Alegre 1, en Coaxacualcos. Un oficial en activo de la Policía Municipal de Ixtaxoquitlán fue asesinado de varios impactos de arma de fuego al interior de su domicilio, ubicado en las inmediaciones de la localidad Cumbre de Tuxpango, del municipio de Ixtaxoquitlán, lo que generó una inmediata movilización de cuerpos policiales de los tres órdenes de gobierno y personal de la Fiscalía General del Estado. Imagen del Golfo